Juan Vélez y le habla ahora. Me gustaría preguntarle por la explicación que han dado funcionarios del oficialismo, que dicen que si no se arregla con los buitres se vendría un ajuste feroz, por así llamarlo. Bueno, eso es un problema. Sí, yo creo que es una exageración. Es un problema del gobierno. Nosotros somos oposición. Una cosa es que ayudemos a la gobernabilidad y otra cosa es ser oficialismo. Nosotros somos oposición. El gobierno es el que tiene que llevar adelante las riendas de la economía. Y si ellos dicen que si no se aprueba esto, vamos a un desastre universal económico de la Argentina, porque se habla de la recesión, ajuste, interinflación. Realmente es porque no tenían un plan B y eso preocupa. Todo gobierno tiene que tener un plan B. Yo creo que fue una exageración del gobierno y un error haber planteado eso. Sí, y acompañado también por sectores de los medios de comunicación, incluso hasta los mismos programas de entretenimiento de la tarde, hablando de esto, que es un poco lo que planteamos hoy a la mañana. Le quería preguntar, Aldo, ¿cuál es el impacto macroeconómico si se logra arreglar finalmente este 14 de abril, que es la fecha que impuso Griesa? No esperemos de un día para otro el milagro. No caigamos en los dos extremos. El extremo del dinerismo que habla que esto es un desastre. O el discurso de Macri que llegó a decir que cuando él se sentaba en el sillón de Rivadavia iba a llover los dolores. Y los dolores no solo no llovieron, sino que ahí se fue bastante. En los últimos años se calculó una fuga de capital de 5 mil millones de dólares. Así que la situación no es para tirar manteca al techo, tampoco es para festejar este acuerdo. Este acuerdo es muy dracoso para el país, pero eso es algo que ya estaba dado y perdido. Lo que sí vamos a tener a través del tiempo es una mejora en la calificación de Argentina para recibir créditos, no solo del sector privado, sino también del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Argentina de Fomento, que son créditos de bajo costo y para obra de infraestructura. Y también posiblemente comience lentamente un ingreso de dólares para inversión, tanto en inversión productiva como en inversión de propiedades inmuebles. Yo lo veo por ese lado. Gracias.